Música Yo curveo, ando derecho Yo despisto, punto, rojo bueno Yo soy un rojo y me gusta seguir Pero esa bonita, bonita, bonita La traigo en la mía Toma salvo a mi raya a buscarla Y no vaya a dar masaje De robarme los fines de mar Y ande con amigas, con primas, con mamas Hay que alzar la piedra Que traigas la banda que llora Y cuando la noche se abra Que sepas que gustas que traes abastrando las patas Porque no eres como mujer, el cifre lo traigo por fuera Es porque tengo enemigos Que no eres como mujer, el cifre lo traigo por fuera Y cuando la noche se abra Que no eres como mujer, el cifre lo traigo por fuera Y cuando la noche se abra Que sepas que gustas que traes abastrando las patas Que no eres como mujer, el cifre lo traigo por fuera Y cuando la noche se abra